El recuerdo del París cultural, este París que bueno que yo reclamo y que realmente tengo nostalgia de él. Antes, bueno, se pintaban los edificios, había, los pintores estaban en la calle, realmente no había ningún tipo de violencia. Y realmente en el presente, en el presente hay mucha violencia, mucha violencia. O sea, quiere decir que el arte se cambió por violencia, la seguridad de antes por la inseguridad. Entonces, este es el París que yo quiero. El París es literalmente donde se respire arte, el París de los artistas realmente. No un París de violencia, del terrorismo, de la droga, de todo tipo, del alcohol, de todo tipo de cosas que no tienen que ver nada con el arte. Fíjense, mire, los edificios, ¿no? El París cultural es el París que realmente necesitamos, es el París de la paz, del amor, de las bibliotecas abiertas a las nueve de la mañana. Ese es el París que yo quiero, porque yo, la primera vez que estuve aquí en París fue en 1980. Realmente ese París es el París que se extraña, ¿no? Ese París de la paz, del amor, de la cultura, del arte, ¿no? De respirar paz, de inspiración, realmente. No, este París de este presente, que realmente es de violencia, de terror, y anula el arte, anula el amor, y lo cambia por el terror, por la inseguridad. Esto se lo dice Carlos Alberto Agostas Suárez de París. Realmente yo quiero el primero, el de los años 80 que yo conocí, del último año de Giscard Stein. Bueno, realmente yo llegué en el 80 y en el 81, perdón, en el 82 me entregan un premio de pintura, porque soy pintor venezolano, como ustedes saben, y comunicador. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes, cualquier cosa que quieras buscar, a cualquier persona buscada por casos, Alberto Agostas Suárez en www.cuentu.com Puedo a mi nombre por separado, agregando por la defensa de la Iglesia Católica, primero que todo, agregando contra el terrorismo, agregando margelio, agregando carteros de Estados Unidos, agregando embajadas, agregando París, agregando Francia, agregando otro intento, agregando currículum, agregando Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España, agregando Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España, agregando premio en Francia, premio en Venezuela. Gracias por su atención, como siempre, a inicios del periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre, a inicios del periodismo y a inicios del periodismo.